¡Vive a rescatarle! ¡Juan, regresa! ¿Qué te pasa, Yamcha? Vi algo horrible y... ...escalofriante. Mejor vámonos. ¡Ya te trapo a mí! ¡Ya lo verás, Yamcha! Mejor vámonos de aquí, Yamcha. Vi algo horrible y escalofriante. ¿A qué demonios habrán venido? ¿Ya era hora? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No he dormido nada! ¿Por qué? ¡Ay, me duele mucho la cabeza! ¡Ya, dime!